La ciudad lo abraza a cada paso. Su ejemplo, su luz, su obra, viven en cada habitante de esta tierra que lo siente presente. Por ello, en el Museo Provincial Mayor General Vicente García González, se inauguró la muestra especial Fidel y los Tuneros, la cual recoge fotografías de quienes compartieron con el comandante, así como el recuerdo de su participación, por ejemplo, en la inauguración del Combinado de la Salud o en los actos por el cumplimiento de la zafra azucarera. Tuve varios encuentros con él y hay una cualidad que siempre me llamó la atención, que es el hecho de que él, al más humilde, al menos trascendente de los seres humanos que estaban a su alrededor, le prestaba la máxima atención. De manera que ese corazón tan sencillo y tan grandioso que tenía Fidel, acompañado de esa poderosa inteligencia, es lo que para mí lo hace eternamente grande. Integrantes de la vanguardia artística se sumaron también a los homenajes mediante una pintada. La propuesta que traigo es una foto completa del comandante, donde están mirando todo el resto de la obra, es una foto que le fue tomada en la sierra, donde él contemplaba toda la sierra maestra desde esa posición y yo lo coloco desde una perspectiva muy personal, como apreciando en la interpretación todos estos sueños o formas de representar el arte que tienen mis compañeros. El comandante vuelve a ser motivo de inspiración constante para estos artistas visuales que, pincel en mano, lo sienten vivo hoy y siempre. Además, en la sede del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, sus trabajadores le rindieron tributo con un vespertino especial, en el cual cada hombre y mujer expresó su lealtad para mantener latente el legado del fidel mío, tuyo, nuestro. Gianni López Brito, LTV Noticias.